La reforma a la ley general electoral, donde se consolida el sistema electoral, donde se fortalezca la Junta Central Electoral, donde se fortalezca también y se consolide la transparencia en los diferentes procesos electorales. Hicimos mención de la necesidad de una reforma educativa, donde no sólo la inversión del 4% sea importante, sino que también, tocando los diferentes aspectos de infraestructura física y equipamiento, fortalecimiento de la ausencia, participación y articulación de los diferentes actores, como maestros, alumnos, padres, gobiernos y empresariados, hablamos de la necesidad de un pacto por la generación eléctrica, donde ya es insostenible los déficits que se producen de manera anual y donde entendemos que el pueblo dominicano merece un mejor servicio eléctrico y un mejor precio de consumo.